La mañana y mucho cuidado y mucha atención por esto, porque hay un caso que fue muy sonado, una mujer que ha quedado postrada tras ser atendida, indica a ella, denuncia a ella por un falso quiropráctico, por una persona que no le ha hecho un procedimiento adecuado y ha terminado quedando peor del motivo por el que ingresó en un momento. Y en realidad hay muchísimas personas que utilizan justamente la ayuda de los quiroprácticos para poder tener mayor movilidad, para estos dolores tan intensos que están en la columna muchísimas veces. Y por eso es de que acá a piso hemos traído a los especialistas, estamos junto con el presidente de la Asociación de Quiroprácticos de Perú, el señor Carlos Aides Cayrco, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Y también acompañados de Nashan Iquiele, ¿cómo está Nashan? ¿Cómo es? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la edición matinal. El ABC, porque tenemos que hacer esto utilitario para la gente que nos está viendo y dice, tengo un dolor, hay muchos masajistas, hay mucha oferta de estas personas, incluso ponen ahí masajes, ponen ahí. ¿Cómo distinguimos con quién debemos ir? Hacernos un procedimiento de esto. Bienvenidos. Muchas gracias. En primer lugar, para eso está la Asociación de Quiroprácticos del Perú. La vez pasada se emitió un reportaje respecto a estos quiroprácticos falsos, pero se dio lamentablemente que el colegio médico es el rentor. El colegio médico no lo es. La profesión quiropráctica todavía no está reglamentada y no está en el Perú y no se enseña. Señora Aides, entonces, por ejemplo, así que en el colegio médico uno mete un número de colegiatura por cada médico y sabe que pertenece a un colegio médico. Y en el caso de ustedes, ¿cómo sabemos quién es si es un verdadero quiropráctico? Perfecto. Es la Asociación de Quiroprácticos del Perú que solamente acepta a profesionales que han sido graduados de universidades reconocidas internacionalmente. Entonces, no tenemos todavía una colegiatura. Pero la manera como hacemos nosotros en la asociación es cuando un quiropráctico ha estudiado en el exterior, como la doctora Nashani, porque chequeamos directamente con la universidad, con la institución, porque la educación sí existe en Brasil. Eso es por parte de la institución de ustedes. Nosotros no lo conseguimos. Y digamos, del otro lado, la gente que quiere ir a hacerse un procedimiento, ¿cómo pueden discernir con quién sí y con quién no? Por eso, poniéndose en contacto con la Asociación de Quiroprácticos del Perú, les diremos... La misma página web, quiroprácticosdelperú, quiroprácticosdelperú.com. Ahí están entonces todos los profesionales quiroprácticos de verdad. Acabo de resaltar que la quiropráctica no es una especialización, no es un posgrado, es una carrera. Mínimo cuatro años de estudios en universidades. Ok. Y eso es importante, ¿no? Porque hay muchos que pueden... O sea, a ver, hagamos la diferencia entre lo que son los masajes convencionales y la quiropracia. ¿Cuál sería la gran diferencia? Sí, el masaje de hecho trata toda la parte muscular. Y los famosos ueceros hacen manipulaciones vertebrales en la columna, muchas veces poniendo en riesgo la salud de las personas. Porque de hecho, un estudio de cuatro o cinco años no es lo mismo que un cursito de fin de semana que ni siquiera es regulamentado. Por ejemplo, mira, ya tenemos imágenes atrás de ustedes que estamos viendo. Entonces, ustedes ven esto cuando le están jalando, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes piensan cuando ven estas imágenes? Es horrible. Es horrible. Porque no sabemos... La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo debemos hacer una manipulación? Lo más importante, ¿cuándo no hacer? Ajá. ¿Cuándo no? Entonces, para eso hay que hacer un estudio, hay que hacer un abordaje respectivo, hacer un diagnóstico y determinar exactamente. Yo les puedo enseñar ahorita una radiografía de un paciente que vino, ¿ok? Sí. No, no lo puedo pensar, pero ¿se puede hacer algo práctico también ahora mismo? ¿A un ejercicio? Casualmente es lo que no debemos hacer. Ah, mira. Porque hay que hacer la evaluación respectiva. Como vi la camilla, pensé que... ...evaluación física, una amnesia del paciente, testes específicos, ortopédicos, quiropráticos, posturales, para determinarse qué tipo de ajuste el paciente necesita recibir. Exacto. Así mismo utilizamos el apoyo de las radiografías para ver el estado de la columna. Pero, por ejemplo, hay una dolencia en casa, ¿no? Por ejemplo, el celular, ¿no es cierto? No está así y... El celular, la gente que hace deporte. Claro. No, que de repente hay una constructiva, voy al gimnasio, siento un tirón acá. Entonces, ¿a dónde debo ir directamente a un quiropráctico? Entrar a la página y ver un quiropráctico profesional. La quiropráctica es una carrera independiente. Tú no necesitas pasar por un traumatólogo, por cualquier otra profesión en el área de la salud para llegar al quiropráctico. Y entonces, para el otro lado, ¿qué debería pasar con las personas que ofrecen, ya no masajes, pero algo, un poquito más que un masaje, algo más médico, sin serlo? Claro. Lamentablemente, en Perú, aún no existe la regulamentación. No está regulado. Por eso, la misma población tiene que asegurarse de acudir a un profesional calificado. Revisando la página web. Hemos presentado el proyecto de ley en dos ocasiones, ¿ok? Pero ha sido archivado, porque es la única manera de proteger a la ciudadanía peruana. Claro, y que no se den imágenes como las repetimos y en realidad uno ve y dice, ay, le da cositas para ver el video. Ojalá, ojalá. Y las camillas son totalmente diferentes, las que estamos viendo ahí, una regular con la que usted ha traído acá, por ejemplo. Claro, eso es una camilla portátil. Ah, buen punto. Ya eso es una camilla. Es una tabla. En realidad, pero un poquito más baja. Hay diferentes técnicas, ¿ok? Para poder realmente tratar el problema, pero principalmente hay que determinar cuál es la causa del problema. Señores, y para que a la gente le quede clarísimo, además, ¿en qué problemas de salud podemos incurrir si es que vamos a una persona no profesional a que nos haga uno de estos procedimientos? Las consecuencias. ¿Qué es lo que puede pasar? Parálisis, muerte. Directamente. Estamos hablando de la cervical. Ustedes se acuerdan de Superman, que se cayó del caballo y se cayó del cuello. El actor. Bueno, si tú rompes un cuello, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que la gente va a decir? ¿El quiropráctico lo dañó? Eso no es quiropráctico. Y eso es lo que realmente venimos a denunciar y hemos hecho la denuncia pública. Porque en esto que dice centro quiropráctico vive sin dolor, lo que estoy leyendo ahí, lo que están haciendo es estirar a la persona. ¿Y en esto acá, qué es lo que hacen? ¿Se estiran así los discos de la columna? ¿Qué les sucede? Van a estirar completamente y separar. ¿Ok? Ahora, ¿se va a romper o no se va a romper? ¿Cuál es el riesgo? O puede haber daño. Tenemos también arterias vertebrales, que también pueden dañarse. Sabemos si el paciente tiene un aneurisma. Claro, tiene que haber... Eso es lo que hay que diagnosticar primero. Exacto, un estudio completo. Les propongo una idea. Vamos a ver un video que nos ha llegado a la central, al observatorio matinal, también a propósito y luego lo analizamos. Vamos. A ver... Cuando vemos estas imágenes, igual, ¿no? Que se está estirando como contracturas, no lo sé, ¿cómo describirlo? ¿Qué es lo que ustedes le dirían al público, si es que también se hacen ese tipo de prácticas? En primer lugar, ¿cuál es el motivo de hacer eso? Hay que determinar qué es lo que queremos hacer. Siempre hay que mirar el beneficio del paciente. Y para eso es que estudiamos... ¿Y acá qué beneficio habría? ¿Sacar de un conejo? ¿O cuál? Literalmente es la expresión sacarse conejos, porque no es nada específico. Y eso puede lesionar la columna, puede agravar el problema del paciente. Incluso necesitar someterse a algún tipo de operaciones por mal práctica. Tú preguntaste hace un ratito y estabas mirando este instrumento. Este es un percutor que tiene una medida, una fuerza ya medida para poder movilizar la columna vertebral. ¿Ok? No hay que sacar conejos. Todo depende de qué es lo que queremos lograr. ¿Utilizan ustedes en la quiropráctica, por ejemplo? Cuando hay falta... ¿Una de las técnicas? Una. Una de las técnicas. Una de las técnicas. ¿Ok? Pero lo más importante, mira, la profesión quiropráctica no está reglamentada en el Perú. Sin embargo, existen las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Desde el 2005, ¿qué es lo que necesitas para hacer quiropráctica? Claro. Claro que está... Incluso si un médico quiere convertirse en quiropráctico, acá está la cantidad de horas que tiene que hacer. Ok. Claro que esa directriz de la OMS, en muchos de estos centros que estamos viendo, medios clandestinos, no tienen ni idea. Seguramente que existe. No, no. 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 No hay forma, no hay punto de comparación y es como decía cada doctor, saber que tienen que ir a revisar la página web, pero tenemos un video más, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver otro video y lo conversamos después, ¿les parece? A ver. Y vamos a enganchar. Nos acostamos hacia atrás. ¿Verdad? 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 Toma aire profundo y voz. Muy bien. Espérame un momentito, quédate ahí un ratito. Subimos las piernas. Eso, eso. Ándale, eso sí estuvo bueno. Como cinco, seis, siete de esas tronadas o conejos, como se le dice en el barrio, y le preguntan al paciente, paciente entre comillas, le dicen al señor, ¿cómo te sientes? Relajado. Y se levanta relajado. Con la sonrisa en el rostro. Entonces, ¿qué es lo que se está logrando para la persona en este momento y por qué sale así sonriendo? Ese es el que está saliendo en estos momentos que dice que rico. Claro. Y los otros, que no sabemos. El alivio también suele ser muy momentáneo por la misma liberación de endorfinas del cuerpo en el momento de la manipulación, pero la consecuencia viene horas después. Ya. O sea, el aumento del dolor. O sea, es una solución pasajera. En este caso no se está tratando la causa del problema. Sino un alivio. Exacto. Y la quiropráctica ya actúa en la causa. Ese sonidito que hemos visto cuando están apretando y suenan esos conejos, me hace recordar cuando también hay gente que se hace así con la cabeza. Crac, 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 crac. Y también eso. Tenemos un video de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el compósito? A ver. Vamos. Ay, Dios. Ay. Ay, Dios. Mira la expresión de ella. Bueno, pero esos son procedimientos que te reinician en la computadora, como se dice también en el barrio, ¿no? ¿Qué opinión? Con una toalla. Es algo muy agresivo y peligroso. ¿Qué le está pasando en el cuerpo de la persona cuando le hacen esto, por ejemplo? Estás estirando prácticamente toda la médula. Estás estirando la columna. Como que hacen así lejana. La parte principal del sistema nervioso. Ya, pero y ahí atacan cuello, que es una parte sumamente sensible. Sumamente sensible. El tema es que adentro de la columna tenemos la médula espinal, que está conectada con nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro es el sistema nervioso central. Es como la computadora. Claro. Y todos estos nervios que se ramifican entre cada una de las vértebras son los nervios espinales, que se van para todo nuestro cuerpo. Para desde la punta de tu dedo de la mano hacia el pie. Claro. Y es a través de estos nervios que el cerebro se compre. Y cuando duele, cuando duele, para que la gente lo sepa, ¿qué parte, por qué se produce el dolor, por ejemplo, en la columna? ¿Por qué? Pueden ser muchas causas. Cállones. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es? Grafiquémoslo con esto, por favor, para que la gente pueda saberlo. ¿Por qué no pueden ir a sacarse un conejo? ¿Por qué tienen que ir a un profesional? Dolores puntuales, dolores que irradian, por ejemplo, para brazos, piernas, adormecimiento, pérdida de fuerza, incluso hormigueos, dolores de cabeza, exceso de tensión, mala postura, personas que sufren del nervio ciático, personas que sufren de arnia de disco. Ahí se dicen, no, en el barrio hay una señora que saca, ¿cómo se llama? Los conejos. Claro, entonces, todas esas condiciones, nosotros, quiroprácticos profesionales, podemos ayudar. Ya. Importante es lo siguiente, la Asociación de Quiroprácticos del Perú es la única asociación que representa a todos los quiroprácticos profesionales. ¿Cuántos son inscritos en esa asociación? Somos 25 en estos momentos, somos 25, no, somos más. Somos un poco más. Ah, bueno. Somos un poco 50 aproximadamente. Ya. Porque muchos de ellos vienen del extranjero. Esta asociación está avalada por la Federación Latinoamericana de Quiropráctica y también por la Federación Mundial de Quiropráctica, siendo la Federación Mundial de Quiropráctica la única organización que mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasa si esto le hacen a un niño o a un adulto mayor? Vamos a hablar de eso en un ratito. Un adulto mayor que a veces tiene una dolencia, esto lo puede quebrar, ¿eh? Por lo tanto les duele, ¿no? Tenemos un video más y lo conversamos, por favor. A ver. Relaje su cuerpo. Esta manipulación solamente la hacemos una sola vez a lo largo de todo su proceso terapéutico. Ay, mami. Vamos a lo que hace, ¿sí? Ay, sí. Vamos de nuevo. Falta el aire. Ahí voy. Esto es el brazo. Eso relaja nada más, ¿no? Si acaso. ¿Por qué? Y nariz también hay, ¿eh? Ojo. Ya no me duele. Ya no me duele. Ya no me duele. Será para el video, para las redes o no, pero dice ya no me duele, pero en realidad, oye, desespera escuchar estos sonidos porque no, no parece normal. ¿Y qué es lo que suena? Para entenderlo. Ese sonido, el conejo, ¿qué es lo que suena? El sonido es básicamente producido por el líquido sinovial que se transporta de un lado a otro de la articulación. Y eso produce un sonido. Son gases, gases que se liberan. Ya. Simplemente. Porque mucha gente dice, no, me están acomodando el hueso. No es eso. Está saliendo y vuelvo a ponerlo. No tiene nada que ver. Pero eso no suena. Ah, ojo. Son gases que se disipan y ahí se escucha el conejo. Exactamente. Entonces, no es que te estén acomodando. Hay mucha gente que se autopractica eso también. Hay tutoriales, y quiero ir más allá, porque en redes sociales se ve que hay tutoriales. ¿Cómo sacarte tu mismo conejo del cuello? ¿Recomiendan eso ustedes? No, para nada. Eso es muy peligroso. Alejarse de eso. Muy peligroso en el cuello. Es una estructura muy sensible. Aquí tenemos todas nuestras arterias. Una mala práctica, uno se saca conejos así, ¿no? Haciendo una inclinación. O peor, una rotación. Eso pone demasiada presión. Lo preferible sería que tomar un relajante muscular, entonces. Lo ideal es acudir a un quiroprático profesional para que te regrese. Claro. Eso es lo idóneo. El porqué de tu dolor y cómo tratar. Y cuando en las manos van a hacer así, crack, crack, también eso sí que en los dedos, ¿qué se está logrando? ¿Deformación en los huesos a largo plazo o qué? Por eso nos dicen, ¿no? Muchas veces nos dicen, no te saques conejos porque te vas a deformar la articulación. Eventualmente, algo que haces constantemente y lo haces mal, vas a dañar la articulación. Es cuestión de tiempo. Una rápida, la última. Dima, ¿qué pasa con los adultos mayores? Que muchas veces la dolencia es esto. Vamos, te voy a llevar a que te hagas un masaje y te pueden llevar a cualquier lugar. La recomendación. La gran mayoría de los adultos mayores sufren de osteoporosis. Sí. Que es la pérdida de calcio, de la densidad ósea en las vértebras. Entonces, si tú acudes a un, ni siquiera podemos llamar profesional, a un juecero, lo que va a pasar, él no va a saber eso, él no tiene conocimiento para eso, ni siquiera puede solicitar un examen, sería la densitometría ósea, para chequear tu columna. Entonces, probablemente, él va a proceder a hacer ese tipo de manipulación. ¿Y qué va a pasar? Va a fracturar. Costillas, vértebras, y ahí sí ya es un caso. Claro. Masaje es otra cosa, ¿no? Masaje es otro tema, un tema aparte. Masaje es la parte muscular. Claro, la quiropráctica es la parte ósea. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos, en realidad, creo que queda clarísimo que cualquier persona que quiera buscar un quiropráctico tiene que ir hacia la parte oficial, hacia la página web. Le repetimos la última vez, por favor, para quienes puedan contactarse a ustedes. Es quiroprácticosdelperu.com Ahí está, facilísimo. Ahí está. Principalmente, si me permite, denunciamos a las instituciones que están ofreciendo grados o títulos de quiroprácticos inmediatamente, ninguna validez, ni en el Perú, ni internacionalmente. Porque ahí estamos creando todo este problema y lo estamos agrandando aún más, porque hay gente que se cree quiropráctico, y lo vamos a ver. Y no se guíen por todo lo que sale en las redes. Correcto. Bueno, ahí está entonces la información. Señor, señora, en casa, saquen ustedes sus propias conclusiones, que es lo que al final mente va a convenir más, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes por ir acá. A esta hora son las ocho y...